Hola, bienvenidos a un video más de la parada Ruta 69. El día de hoy te vamos a hablar sobre las relaciones sexoafectivas sanas, así que acompáñame. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que estés enterado cuando vamos a subir un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Decate México y en Instagram como Ruta69 Decate. Ahí conocerás nuestro próximo vestido, que es una relación sexoafectiva. Se trata de todas las relaciones afectivas que una persona puede tener, de las cuales entra en conciencia de su propia identidad sexual y disfruta su sexualidad con otras personas. ¿Cómo tener una relación sexoafectiva sana? Ninguna relación es perfecta, pero en una relación sana, ambas partes se deben de sentir la mayor parte del tiempo bien. Un vínculo sexoafectivo requiere mucho más que solo atracción. Los siguientes son algunos consejos que te doy para construir una relación sana. Amate a ti mismo. Estar cómodo contigo mismo, amarte y respetarte significa que serás un compañero o compañera más feliz y esa felicidad solo depende de ti, de nadie más. Comunicación. Habla con tu pareja sobre tus emociones, haz preguntas y escucha con atención las respuestas. Si te sientes enojado o enojada, dilo. Hablar genera confianza y fortalece la relación. No solo se trata de hablar sobre problemas, también es válido hacer saber a tu pareja cuando algo te hace feliz o te gusta. Sé honesto. Sean sinceros el uno con el otro sobre lo que hacen, piensan y sienten. La honestidad crea confianza. Recuerda que las mentiras pueden terminar en la relación. Dense espacio. El tiempo en pareja es excelente, pero pasar todo el tiempo juntos no lo es. Tener intereses y amistades fuera de la relación es muy sano. Acepta estar en desacuerdo. No siempre van a coincidir en todo, pero es importante que aceptes las ideas y las opiniones de los demás. Habla sobre sexo, abierta y honestamente. Decirle a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta te ayudará a tener una sexualidad más placentera. Nunca dejes a tu pareja que te presione a hacer algo que no te gusta, ni dejes que tu pareja te presione a ti. El consentimiento es obligatorio. Cuida tu salud sexual. Habla con tu pareja sobre cómo se van a proteger contra las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Tengan sexo seguro y háganse pruebas de ITS. Pues esto fue todo por el video de hoy. Escríbeme en la parte de abajo si tienes alguna duda, comentario o quieres que hablemos de algún tema en especial. No olvides estar al pendiente de nuestro próximo video. Nos vemos la próxima semana y recuerda que nuestro próximo destino lo decidimos todos.